¿Qué hay chicos? ¿Qué pecs? Y ya saben, un stream temprano, sí, así como se lo preguntan a las dos del día, no en la noche como los malditos vampiros, así que, pues que les puedo decir, lo voy a hacer temprano porque tengo unas cosillas que hacer y espero que me vaya bien si no hay tanta gente pues ni pecs, pues si lo estaban viendo en el recalentado pues les mando saludos a toda la banda, es lo único que les puedo decir chicos, tengo que hacer esta madre temprano, tengo unas cosillas pendientes y no les quiero dejar sin stream, lo dicen, van, sigue el stream papu, así que, pues en fin, vamos a darle una training por mientras, vamos a darle una training a ver que está, a las personas que estén trabajando, estudiando, pues un saludote chicos, espero que anden súper bien, y vamos contra Lucky Luke del C31, vamos a ver, a ver que tal me va, ok, está el papu, está cero, hola papu, ¿qué tal men? Menmet, ¿cómo andas? Están rotos, están rotos todos, ah, aquí un stream temprano el día de hoy, oh dios, Kim, perfecto, lo mejor que me pudo haber pasado, ah, Kionez, perfecto también, ok, tenemos tanques, ocupamos daño y tanques, Yo con eso, Evelryu here, ¿qué tal men? Hey, what's up Evelryu here, Evelryu, Evelryu, ok, Kula, ok, ok, déjate, ponemos los comentarios de acá, I'm watching your comments in my computer, man, ok, well, vamos a poner aquí, Foxy, vamos a poner a GVD, vamos a poner acá a la tipa esta, Yo aquí un poco tranquilona, vamos a dejar a Foxy, Alfa, ¿qué haces? Perra, nada men, tranquis, jugando temprano, muerto, ah, Orochiyori, uff, no vi a Orochiyori, si no lo hubiera puesto aquí o de una vez, No pasa nada, no pasa nada, vamos a ver, muerto, Vámonos, pueden ir con todo, eh, pueden ir con todo, pero no creo, no creo que venga con todo todavía, I will leave the game, bro, oh, really, tour, how many days, bro, how many days, Ok, viene con todo, viene con todo, ah, se va a ahorrar, a lo mejor algunas cosas, o sea, No, no pasa nada todavía, todo tranquilo, vamos a ver, vamos a hacer un desgaste acá, A lo mejor puede venir con Aldehead y puede hacer un cagadero, todavía le quedarían dos ultimates en este caso, Mmm, que loco, eh, que loco, no pasa nada, vamos a dejar a esto, vamos a dejar de este lado, Y vamos a empezar a hacer, pues, algo mágico, venga, Un muy buen daño, Kim, espero que te rompas, rompas todo, Mmm, perfecto, perfecto, vamos a ver, Ja, huevo, me encanta que ese cero baje brutal, brutal, muy bien, Ok, ¿cuántas personas tenemos por aquí? Vamos a ver, tenemos a... Ah, 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 de hecho no se ve, ¿cuántas personas hay? Vamos a ver, mmm, 5 personas, un saludote, chicos, Es que me dice que sin conexión, ja, ja, vamos a, a refrescar un poco lo que viene siendo YouTube Gaming, Ok, me quiere dejar a Aldehead, está bien, está bien, Mmm, demonios, Mmm, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, chicos, Vamos a poner a Satipa, vamos a empezar a hacer un poco de magia, Ja, 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 Orochiyori, que es de a huevo, Obviamente me va a hacer desgaste, eso va a hacerlo loco, pero nada, pasa nada, Yo también puedo hacer desgaste, todavía tengo un Papu, que está encabronado de la vida, Tengo a un Kionez, que puede estar ahí, como loco, así que, vamos a ver qué tal, Oh, por qué me marca como desconectado, A ver, chicos, no sé por qué marca desconectado a esta madre, Dice, ¿qué haces, Papu? No alcanzo a ver lo demás, Ah, está bien, no pasa nada, no hace tanto daño, Ah, porque me equivoqué de cuenta, LOL, por eso, Pensé que estaba viendo mi, ja, mi otra cuenta, qué loco, Ok, vamos a cambiar a esta, a este lado, Vamos a hacer este desmadre, Y vamos a empezar a darle acá, Ok, sumando a Anjane, Posto Kine, Muy bien, Y, ¿por qué no? Vamos a dejarla una vez, ahí, Bokane, creo que ya va a tener su Ultimate, Ok, cinco personas, perfecto, Vamos tranquilón con un Training, El Ultimate de Orochidori, A lo mejor el Skill, No hay tanto daño, no pasa nada, Lo mata y, Pues viene el Orochidori, ¿no chicos? Ya todos saben, viene Kionez, Viene el Papu, Viene de este lado, Vamos a dar con un poco de esto, Y, pues ya, muerto, GG, Fácil, fácil, Vamos a ver, Una calentadita ahí, Igual, ahora sí, Vamos con las chilas, Eduardo Loya, Del S23, ¿Qué onda más? ¿Qué tal Cristian López? ¿Cómo andas, men? Ok, Hay buenos personajes, Está Adelheid, Adelheid está roto, O está acá también, Vamos a agarrar culita, baby, ¿Va? Vamos a agarrar culita, Hay buenos personajes, Muy buenos, Chrysalid Clark, Vamos a agarrar aquí a, Voy a empezar primero, Vamos a agarrar estos dos, Nosotros también, No queremos que nos pegue hasta atrás, Este, Con, ¿Cómo se llama? Con Chrysalid, También va a ser un daño, Estupefacto de seguro, Y me va a dejar, Oh, perfecto, El Papu, Muy bien, Me va a dejar a Luki, Ok, Ya le empieza primero, Vamos a ver, Qué tanto desmadre trae, Ok, Más o menos, Dice Banks, No sabía que hablabas, Takataka, Hey Dante Vega, No sé, No sé de qué me hablas, Vamos a ver, Vamos a poner acá, Vamos a poner este lado, Y, ¿Por qué no? Vamos a agarrar a León, A ver qué tal, Ok, Vamos a dejarlo aquí, Ok, Empieza primero, Ahí está Jaumaru, Jaumaru roto, Dice, Ok, Casi muerto, Muy bien, Vamos a dejar aquí, Vamos a dejar de este lado, Y venga, Ahí está, Poco a poco, 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 Estúpido Dios, Movistar, Me cagano esos mensajes, Ok, Hacemos esto, Tenemos que hacer, Desgaste, Ok, no lo matamos Tranquilo, no pasa nada Según yo no debe pasar nada, tenemos a Culita Baby ahí atrás Así que debe de aguantar Si, Yamasaki también aguantó No lo va a matar con Chang Ok, perfecto, perfecto Oh, 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 Switch Ball Y... Hijo de perra, no esperaba eso Ok, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, chicos? ¿Podemos agarrar unos sacrificios? Yo creo que sí Vamos a agarrar unos pequeños sacrificios Vamos a dejar aquí Vamos a dejar acá Ahí está Amai Ok, agarramos esto Espero que... Ya No modo ¿Vamos a que no lo mate? Ahí está, vamos a ver qué tal Puede llegar a matarme a todos Está bien, está bien Lo que quiero Lo que quiero Ese Chang a lo mejor puede revivir Vamos a ver qué tal Venga, venga Tranquis Ah, no pasa nada No pasa nada Ahora sí Vamos con todo, chicos Vamos con todo Que no reviva Chang Eso es lo único que no quiero Oh, va a revivir Qué hijo de puta Ahí está Y... Obviamente, ¿no? Ahí está Va a revivir este güey Lástima Casi se lo vio a la Luki Casi, men Y bueno, pues ahí viene K Ahí viene Chrysalid Vamos a ver qué tanto puede pasar Ahí viene Aldehead Está roto Esos güeyes Tres güeyes La cagó Chang La neta Vamos, idiota Vamos, idiota Awww, pobre Terry Nomás quedó solo No importa No pasa nada A la neta Terry puede con todos Casi con todos Y listo, valió madre Y eso que haces picks muy temprano Porque las tengo que hacer De hecho ya le dije en el video No es porque tengo que hacer los picks temprano No quiero hacerlas tarde La neta me da hueva hacerlas tarde Y bueno, ni picks Vamos con la siguiente ¿Qué dice? Ok, low output Vamos a ver Que este team creo que ya lo vi ayer Los AEBN Sabrá Ok, vamos a agarrar al Señor Ignis Ahí puede agarrar a Orochi Leona Ahí puede agarrar a Giz Personajes rotos Pura basura me ha tocado Orochi Cris está bien Estaría bien un Yori, un chingo Y los va a quitar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver con eso Y a ver que tal Me va Dice Creo que llegué a tiempo Youtube como siempre No avisa Si men, apenas vamos a la segunda La primera la jugué de training Y ahorita Empecé con una Con una segunda batalla ¿Qué tal? Buenas noches Marcos ¿Cómo andas men? Vamos a poner a Ignis Vamos a poner a Chingo Y lo voy a empezar primero Así que vamos a poner a Luki Vamos a poner a Luki en prensa A ver que tal Vamos a poner a Orochi Leona Para hacer el maldito BeWish Ay, ese maldito Ah, Jaumaru Molestia Espera, ni modo Vamos a ver Esperemos que no salga el skill Y si lo trae Si trae el maldito skill Venga Vamos a ver Hay personajes enfadosos Como Orochi Leona Pues aplica el BeWish Haciendo reducción de daño A los personajes Y obviamente baja bastante También Puedo estar muerto Tengo que ocupar un tanque de huevo Un tanque que me Me ayuda a estar ahí Bien chingón Vamos Vamos Va a estar difícil chicos Va a estar muy difícil Y luego traen los tres últimos Hacen bastante daño No creo que con mis otros dos personajes Pueda matar a alguien Pero va a estar muy cabrón La madre Que porquería Va a estar Perro ganar La neta Va a estar muy perro No hay nada que hacer En serio No hay mucho que hacer Y luego con ese equipo No Está Está muy cabrón No se puede No se va a poder ganar Tiene un Giz Que tiene guardado ahí Así que Está muy Muy perro Y vamos a hacerle Un pequeño desgaste Pero No Ningún personaje Lo va a O sea No tengo daño No tengo daño Así como que digas Uff Los puedo matar No me dejó hacer nada Y ya es todo No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Ya se acabó A todos mis personajes Y pues estos personajes No hacen nada Así que Vas para atrás No hay nada que hacer No se puede Y listo Con esos dos personajes Me hizo mierda Todos Bueno Tres Si la neta Ni modo Que bueno que estoy jugando temprano La verdad Así no me estreso De tan noche Ok Ahora quien sigue Fod Gabriel Vamos a ver A ver que sale Puede salir algo chilo Puede salir algo zarra Está Kionez Está Orochileona Nosotros vamos a irnos por Por Orochileona Y Cero Muy buenos personajes Come on here No sé Esa no es mi palabra Ok Eiji Está bien Eiji Por mientras Esperemos nos toquen Más personajes chingones Oh Miley Perfecto Ahí si nos vamos a dar Dice Estamos en horario de revés Recién damo Ahora vos Que sigue Leí nada en vivo Ah Pero el damo 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 que Acá ¿Cuál es tu personaje favorito? Chingo man Chingo es mi personaje favorito Ok Kionez Athena 2002 Y ese tipo Ok Vamos a poner a Miley Vamos a poner a Eiji Vamos a poner a Orochileona Y por qué no Pues vamos a poner Ah Tenemos el tigre Tenemos el Ay no me acuerdo Cuál es este No No creo que no es el oso Vamos a poner a Miley La neta no me importa Mucho Miley Vamos a dejarla ahí Ok Empezamos primero Va Venga Aquí Acá Este lado Y bastante daño Proporcionado Por lo que viene siendo Orochileona Tranquilón Si ven Chingo es mi personaje favorito Por eso lo tengo ahí Taran Dejarlo Dejarlo A lo más chico Ahí está Ahí está Tranquilón Ok chicos Vamos a ver Vamos a hacer que entre De este lado Vamos a Ay Dios Si lo mata Ni modo Está bien Está bien Vamos a ver Espero que no Que no venga Ultimate de Goenix Eso sería Rotísimo Daría un cagadero Vamos a ver Ahí está Athena 2002 Vamos a ver Si se anima A matar a Eiji Oh error Oh no lo mata Todavía Pero está bien Oh lo mató Athena Bueno Ni pex ¿Por qué? ¿Por qué no se va Por Miley? Debería De haberse ido Por Miley Esto Hijo de perra Me quitó El ultimate Ok Vamos a ver Creo que Creo que todavía Podemos hacer algo A ver Oh Me equivoqué Miley Estaba ahí ¿Qué podemos hacer? Mira vamos Venga Miley Allá arriba Con Goenix Bájese A la madre Todo el daño Se me fue la onda Pensé que no iba a tener Miley Este Todo activado Así que ahí la cagué Tuve que haber puesto cero Y hubiera acabado todo Muérete perra Vamos A lo mejor Puedes tunear Oh casi Bueno no importa Si el ultimate Carga un poquito más Como va a tener Numerado bastante Pues Miley Se lo va a llevar En corto Ok vamos a ver Que tanto hace Dice Bank sería buena idea Comprarle dos armas A Benimaru Para sacar el Smax Lo vi cuando tuvimos Los bits buggeados Me gustó Los splash damage Que hace Está chilo man O sea aprovecha Si tú lo quieres man No digo No creo que sea wards Así que podrías aprovecharlo Podría estar super cool Ok venga Vamos a hacer esto Creo que ya tenemos La partida ganada New Sekimasu Ok venga De este lado Show Se que Miley Splash damage Y le reduce el rage Todavía a los personajes Desgraciado Dice Que pedo Bank ¿Por qué tan temprano Midir? Porque cupo Jugar temprano Men Cupo No quiero hacer Los streams tan tarde Ahí está Vamos a ver Que pedo Ahí está Tomame Está reduciendo Rage Está grosero Me imagino Que por algo Le gustó mucho A Leinade El personaje De hecho está chilo Dice Dice Patadas de caballo Modo Jugar la versión De Japón ¿Algún consejo? No sé De Japón No tengo Algún consejo Suerte Dale con todo Estoy viendo el directo En el baño De la universidad ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? ¿Cómo que lo estás viendo En el baño? Está raro ¿Eh? ¿Qué pedo? Dice Está rotísima Maylee La neta que sí Chicos Está Rota Maylee Por favor Acaba Listo Lightning Está rota Le mandamos Un saludo Fat Gabriel Un saludote Está rota Maylee Tú la viste Así que Al carajo Nos toca buenos Nos toca malos Entonces Ok vamos En un 2 2-2 Chicos 2-1 Creo que 2-1 Ah no 1-2 Voy ganando 1 Y he perdido 2 Estuvo muy feo El anterior No tuve personajes Los cuales pudieran Hacerle un desmadre Al otro personaje Dice Maylee Supergirl Saludos al Rizos El azul C ¿Qué onda men? Saludos al Rizos Le vamos a mandar Lo vamos contra Abu Charcas Del S No vi que ese era Va a agarrar Ignis Va a agarrar Gwenitz Puede agarrar Orshiyori Puede agarrar Varios personajes Vamos a agarrar Estos dos Lo vamos a dejar De Clark De lado Espero que En los ocultos Vengan personajes Chingones Ok No vienen Personajes chingones Todavía Ok Tampoco Fuck Y Voy a atacar Yo primero Me imagino Que va a poner A Kenzo Así que Vamos a tratar De desmadrarlo Con todo el daño Posible Espero que no Venga un Kionest Para que no me cague La formación Y no viene un Kionest Ok Va Por algo es My patadas De caballo Lee Dice Olibanks Dice ¿Cómo estás? Llegué Y ahora ¿Por qué tan temprano? Porque De todos Porque Pues sí Ocupo jugar temprano Ocupo jugar temprano El día de hoy Vamos a la china A ver qué tal Espero que tenga el skill Agüeo Viene Kenzo de ley Ahí está Perfecto Muerto Y se fue Chicos Así se fue El tipo Oh perfecto Qué bueno Que va a poner a Clark Atrás Así que se va a ir Un personaje Espero que no tenga Oh me puso Stun Maldita sea Yagoenitz Muy mal Oh está mal Chicos Está mal Eso que acaba de ser Bueno creo que no No tan malo Pero miren Vamos a hacer Esto Muy bien Luego Podemos hacer un desgaste De todos modos Ya viene el ultimate Del otro vato No no Yo ataque primero No 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 tranquis Tranquis Ahora hay que ser No hay que ser tan precipitado Si no le mato a dos güeyes O les cargo a los ultimate Va a ser un desmadre Y pues no estoy en condiciones De que me parta la madre así ¿No? Hay que aguantar Perfecto Ahora sí Que venga un Ay no hay tanques No hay tanques No hay tanques ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿No cururo? Vamos a poner a Mr. Big A ver qué tal Ok Esto está De peligro chicos No lo hagan en casa Que ese Yachiro No tiene que revivir En serio No tiene que revivir Si no revive Ya ganamos Ah va a revivir Ah que se jodan Entonces Ah jajaja Ok vamos a matar Primero a este güey Oh Me dice Se hubiera agarrado A A Yori Pero en fin Dice No cururo de tanque No men Mr. Big de tanque Ahora le toca al güey Tiene que revivir Alguno Que reviva Alguno O que aguante En su defecto Pues este Ese tremendo Mr. Big Ay No Aguanta Aguanta Otro ultimate Bebé Oh si Perfecto Aguanta Otro ultimate Ah que Todavía puede aguantar Otro Revive No Estoy muerto Oh Puede aguantar Puede aguantar No tiene tanto daño Otro 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 No 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 Oh Muerto Ni modo Maldita Loli Maldito trapazo Ah no pasó nada Fue suerte en este caso Revivió Revivió Pudo haber revivido Uno de los míos Y también se hubiera acabado Dice Watch ese horario De seguro secuestraron Al Banks Y intenta Y que Y está intentando Pedir ayuda Ayuda chicos Ayuda Sálvenme Creo que un compa Me dijo esa madre Que pidiera el video Dice Que dice para ir Rescatarlo Cada tres palabras Ayuda Ah si Como la vieron chicos Por favor Este Super Super bien Estoy Ajá Por muy 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 bien Dice Lazy Sama En otra casa Si si Demonios Algo así Ok A la bestia Está Roto todo Chicos Está Roto todo Para escoger Ochi Ori Alde Cula Demonios Demonios Vamos a agarrar Chrysalid Está la bestia Va a ser un cagadero Ok Chicos Esta madre Va a estar De locos Así que Agárrense Chingo Chizuru Chizuru Chingo No tengo Ningún tanque Vamos a Rabin y Maru Oh Kazumi Perfecto Un tanque Y que nos deja Chingo Que nos deja Chingo Que nos deja Chingo Si Nos dejó Chingo Perfecto Ok Va a haber Un desvergue Un desvergue Va a haber Por todos lados Él tiene Personajes Chilos Yo tengo Personajes Chilos Así que Vamos a ver Cómo nos va Creo que no le vi A ningún Queone Dice Bueno El oponente Usa Wenis Reive Hasta Albao Bot No lo usas Y no hace Nada Armon Un four souls Muy bien Muy bien Un four souls El ladder El tigre Y el tanque Aquí está Vamos a ponerlo Vamos a poner El tigrito Aquí Ahí está No Vamos a poner Aquí Ahí está Listo Ahí está A ver Qué tal El four souls Saludos Max ¿Qué tal Comandos Men Sakasumi Puede aguantar Papu no Orochiyori Quizás Ok Vamos a ver Que le pegue Que le pegue Que le pegue Que le pegue Ah no Lástima Ok Ah lo va a matar Ah lo mató Ese paso de lanza Orochiyori Eres malo Malo Orochiyori Dice Kancekage Que dice El vato Dice Como puedo conseguir Rápido Tus enchants En potión Para llegar a rojo Men Compra En el drau En el bar Compra Compra Gástate todo el dinero Men En el drau Es todo lo que tienes que hacer Ok Ahí está Vamos a ver Vamos a usar acá Nuestro compa Vamos a dejarlo de este lado Está peligroso Porque puede venir Culita baby Y puede hacer un desmadre Oh no Mucho daño Vamos a ver Si se queda paralizado A Chizuru Ok Perfecto Que no se muera Ese wey Ah Se mamó Oh va a revivir Bueno Perfecto No se puede decir Que ya matamos A uno que revive Dice Benimaro es oso Ah La cagué Ni modo con Benimaro No importa Va a aguantar bastante No Oh perfecto Ah no la matas Oh si la mató Oh Viene lo interesante No va a matar al papu No mata al papu No mata al papu No te matan papu Bebé Espera Oh no te mataron Bebé Perfecto Pero va a venir El ultimate Y ahí es cuando Van a arrasar contigo En serio Te lo juro Hmm Nos arriesgamos Chicos Nos arriesgamos No Todavía no Hay que darle Un poco sabor A la vida A ver que tal Va Vamos a ver Y no traes el skill Verdad chingo Te pasaste Lanza chingo No traes skill Estoy muerto Chicos Muerto Yo creo que si Yo creo que si Estoy brutalizado De muerto Desde aquí Donde van Llegué temprano Si ven Llegué temprano Para ver esta muerte Esto Brutalizado Vamos a ver Perfecto Muy buena estrategia Haber matado Al papu Luego así Deja al de Bastante Es una porquería De daño Bastante roto Ah ok Me va a crecer Desgaste Hmm Interesante Interesante Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo acá No pasa nada De todos modos Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo acá De este lado Ok Venga Chugo Esta madre Tomos Ya está perdida Dejamos esto Y nos retiramos Con amor Ahorita Dice Banks Unas retas No men No No puedo hacer retas Hoy Y ahí está Vámonos GG GG Chicos No wey No hay retas Tengo que hacer Pues porque no men Tengo que hacer cosas Y ayer jugamos Y la última Ahí está Dice Banks Deberías hacer una Sección de retos Sería interesante Man Pues dame ejemplos men Como que Encima Estuneado Todos Está de locos men Ese rugalito Bajó bastante Y vamos contra Anchor Del S1 No había Ni para donde Hacerse A Orochi Yorio O Chilona Vamos a ver Kula Orochi Vamos a agarrar Wenitz A Maylee Perfecto A lo mejor Se puede ganar Esta Koba No sé men Dice ganar Con puras aptitudes 12 y 13 Nada men No creo Que sirva Esa madre Aquí no No se puede ganar De por si Está bien Está muy difícil No creo Que se pueda ganar Con eso Ah digno El 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 Sporting Esa madre Si está roto Eso si está Es diferente Pero uno De adaptitudes 12 y 13 No men Está Está muy 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 mal Porque hacen Porque está muy Excesivo el daño Que hacen los demás Men Banks liberando La agenda Para ir al perreo En la noche No digas nada Del perreo Men Ok Me falta El doctor oso Me falta el doctor oso Ahí está Doctor oso Ah no Pero el doctor oso También lo tenemos acá Doctor oso Wenitz Vamos a dejarlo ahí Ok Listo Ahora si el four souls Ataca el primero Como jugar con solo Optitudes 12 Personajes específicos O jugar a ciegas Con tus picks Que sabe nada O puedes hacer Ganar con un team Mendeivos Team sport Boss team Así Miles de posibilidades Chingo de serpiente Me cago en dios Porque chingo de serpiente Lo siento men De tomos Ahí estaba Yachiro La cagué No sigan mis consejos Gracias men Estúpido Debería tener un panfleto O el bugeo Cof 98 UML De este lado Es verdad Chingo de serpiente Me cago en dios Ni modo chicos Los decepcioné otra vez Orea Perfecto No va a haber posibilidades Mientras Bao No tenga su skill No va a haber posibilidades De que tenga Ultimate Perdón De que pueda traer Alguien a la vida Ah no se quiere morir Ese chingo Interesante Ni modo Tenemos que hacer Un sacrificio Y no es cualquier Sacrificio chicos Es el sacrificio De amor Ok Agarramos este wey Y ahí está Un Orea Espero que Luki Haga su ultimate Así que mate a chingo Y podremos hacer Un cambio De dos personajes O poco más Si hace su ultimate También podremos Activar a los otros Dos personajes Como Miley Dice Todo por jugar Temprano Se olvida Uno hasta los Faisos Sí Es muy temprano Como la ves De verdad Está roto Esta madre Oh Estuneado Que loco Va a entrar con todo Puede entrar con todo Vamos a ver Vamos a ver Que puede hacer Que puede hacer El vato Ok Perfecto Hacemos de este lado Hacemos de este lado Y hacemos de este lado Y con eso Vamos a ver si nos hace Un desgaste más O yo digo que ahora Si se va Derecho Va a agarrar con Luki Va a empezar a pegar Espero que aguante Mínimo dos putazos Ese oro chileona Con sus ultimates El negro sabe Jugar basquetbol Lol Ah desgaste Ala Que porquería En serio Animo Chingo Vas a tener Que tragar ahí En serio Que está rota Esa madre Vamos a ver Dos Tres Dos Tres No lo mates No lo mates Por el amor a Cristo Espérate No lo mates Ah quedo vivo Perfecto Ah me voy a arriesgar Chicos Hay muchas cosas Que hacer por ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chileona recuperó Bastante vida A la madre Eso si está Arropeé Ah está Viene Viene con todo Viene con todo La cagó chicos La cagó Ok otra vez Es en serio Jesucristo Ya déjame en paz Demonios Tengo que hacer algo Ok ok No pasa nada No pasa nada Chicos No pasa nada Vamos a hacer esto Oh creo que la cagué ahí A ver Vamos a ver Vamos a adentrarle con todo Ahí está Lo podemos dejar todavía Pueden entrar dos personas Espero que reviva a alguien Por el amor a Dios Dice Que reviva a alguien De estos güeyes Va por todo Va por todo el vato No revivió chingo Ok todavía puede revivir Miley O puede revivir O chileona Obviamente ese güenis No revive Viene con todo Viene con todo Oh no va a revivir Oh pero Se puede salvar Se podrá salvar Oh 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 Se salva Se salva Se salva Oh se salvó Uh Viene Encabronada Viene encabronadísima Chicos Así que Vamos a ver Que tal Vamos a quitar a esta perra Vamos a poner a esta tipa mejor Vamos a ponerla de este lado Y que venga la fiesta La magia chicos Primero que nada Vamos a ver si Con esto Podemos matarlos Bye bye Ok porque Quiero que Se atraviese para acá De este lado Ah no Mira Mira hacemos esto Chococrispios Luego hacemos esto Ah que perra Resist No pasa nada No pasa nada Chicos Esa tipa se muere Porque se muere Muerta Como les dije Está bien Revió Orochi Pero Estamos ahí Win Win Is Bang Tan 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 Muétero Ese resist Estaba Puerquísimo Dice La Miley Como es el barrio Si me dejas viva Regreso con toda la banda Y te cayó el flotono Que le dijo acá Bueno Quedamos en Platinio 3 Estuvo Estuvo cura Estuvo Estuvo chilo Kevin 1891 Como andas men Un saludote Deadbad Dice porque hasta ahora Tenía ganas de jugarme En temprano Yo sé que siempre Los hago tarde Pero Así me queda Toda la tarde Este Libre Hoy es viernes Día de cotorrear Y cosillas así Pero igual Tengo que ir a mi casa Estoy en la casa De mis compas Recuerde que en la casa De donde vivo Ahorita donde estoy No tengo internet decente Para poder hacer un stream Y pues si me cuesta Pues algo Dejar mis actividades Para poder venir a la casa De mis compas Y ahorita no hay lag Entonces eso me conviene más Cuando no están viendo videos No están mis compas Jugando Y todo el show Entonces Pues puedo estar un poco Más libre Para esto Pinche resist Puerquísimo Está puerquísima Cula men Está Está muy chila Vamos a dar una vueltita Por ahí A ver que podemos hacer Vamos a ir a Quieren ir de pesca chicos Vamos de pesca A ver que tal Tengo por ahí Unas cosillas de pesca Vamos a ver De pesca Vamos de pesca Perras Todos de pesca A ver Processing Plant Creo que ya acabamos Oh Nos queda Tantito Tenemos 150 Tenemos 150 Y vamos a ver Mínimo Hacer una pesca En unos 6 minutos chicos Vamos de pesca Que les parece Dice pinche resist Puertísimos Claro que si chicos Miren como va el town Espero que les vaya muy bien Ahí ya casi va Va apresurado Va Va muy bien Vamos los costos El featuring ya se puede subir Que nos pide el featuring Para updatearlo Creo que nos piden Esos Pero no Porque los estoy ocupando Dice Total harvest 50 La carpa Can you fish nest In fishery Todavía no chicos De hecho quiero Pescar con las de oro Así que todavía Nos vamos a estar esperando Dice A la bestia Youtube no avisa A la madre Leinat Como andas men Un saludote Ya te la pasaste bien men Ya te la pasaste a gusto Vamos a ver Que tenemos por ahí Unos 6 minutos chicos Hay que esperar tantito Vamos a ver Recuerden chicos Que está el bug de las potions Tienen que checar Que no tengan potions Pero como yo en este caso Yo ya las vendí Pues valió madre Ya no puedo hacer nada más Vamos a ver Y recuerden Estar guardando SP Porque el día de mañana Ah no Perdón Faltan dos días El día 8 Viene el double drop Entonces hay que tener SP guardadísima Que más podemos hacer El eyecraft Creo que el eyecraft Me faltan poquitas cosas Vamos a dejarlo así Y vamos a checarlo Ya casi me faltan Unas cosillas chicos Va Déjenlo pongo Espero que no les moleste Ahí este Que lo estoy cambiando Tantito Ahorita lo que se pone Para ir a pescar Con unas redes doradas Es la primera vez Que voy a pescar Con redes doradas Entonces vamos a ver Si sale un power fragment Vamos a desmentir Algunas cosas Y de aquí Me faltan como 80k Para terminarlo Claro señor moreno ¿Qué? ¿Qué? Ah te la pasaste bien Dice A que pierdes pronto Va Venga Arre ¿Cuánto quieres apostar Tú Ignis? ¿Cuánto men? De hecho mi score El más alto Ahorita Ahorita Son 200 230k Creo que nada más Me faltan 100 Vamos a ver Cuánto duro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a alejarnos Obviamente No queremos morir Tan rápido Vamos a ver Recuerden que cada vez Que va subiendo El puntuaje Pues va resistiendo Más las naves Que están aquí Vamos a ver Vamos a ver Tranquilones Un saludote a todos chicos Espero que no estén viendo Las partidas En el baño De la universidad Saludos a A nuestro compita Vamos a ver Vamos a ver Tranquilos Tranquilos Ay no Cagadero Los malditos Avioncitos Amorillos Son una molestia Son la escoria De la escoria Venga Venga Tranquilos Ah no puedo Leer los comentarios Chicos Vamos a ver Que dicen Dicen No vamos Es 25 Que pedo Ahorita lo checamos Vamos 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 Recuerden Que en este juego Es de preferencia Dejarlos Dejar De lado Este aviones Que no sirvan Por decirlo Aquí si viene Una flotilla Una secta Mejor los dejamos Por lado Y tratar de aguantar Todavía más Tenemos bombas Tenemos más desmadre Hay que aguantar A que vengan las double bullets Así que Tranquilones Como por aquí Pues yo sé que no me puedo salvar Así que Le doy para acá Aquí me iba a morir Así que Gasto una bomba Y tratar de salvarnos Y durar lo más que se pueda Chicos Voy bien Voy bien Voy bien No ha pasado nada malo A veces No alcanzo A cliquear Las bombas Se me va Este Y me quedan Como dos o tres bombas Por ir a alcanzar Como se llama Un poco de Ay mierda Un poco de Unas double bullets Ahí Ahorita los leo Chicos Aguántenme Oh Se quedó trabado Se quedó trabado Oh Se quedó trabado Ah Quedó muy Se quedó trabado Como se llama Poquito El avioncito No pude No pude esquivarlo Ahí tengo que hacerlo Ni modo otra vez Y pues se me movió Un poco El maldito avión No pude hacer mucho Vamos Escúpelo perro Escúpelo Oh Me voy a morir No 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 Todavía no me muero Tranqui Tranqui chicos No pasa nada Leinat Un saludote perro Vente al discord Creo que ahí ando conectado Oh Si lo dejo muy Muy cerca de las bombas Se pierde el contacto Del avión Casi no lo puedo manipular Si está muy cerca De las bombas Ok Vamos a ver Si le puedo Pegando los 200k Yo digo que sí Lo máximo que he hecho Son como 270 Algo así Oh Aquí viene lo peligroso Aquí viene lo peligroso Aquí viene lo peligroso Aquí viene lo peligroso Ah no Si me salvé Si me salvé Ahí está Ahí está Vamos Ahí sí siento Que no puedo agarrar Ahí el botón Chicos Ustedes díganme chicos Que es lo máximo Que han hecho Este de puntuaje En esta madre de aviones Uy mierda Casi no he visto bombas No he visto bombas Que me vayan a hacer el paro Vamos Recuerden estar pegándole Lo más que se pueda A esta madre Oh sí Yo digo que sí Alcanzo a pegarle A los 200 A ver si alcanzo A romper mi récord Vamos a ver Uy se me fue un avión Ya lo tenía bien trabajado Vamos a ver Vamos a ver Tranquilo Estoy tranquilo La cosa es hacer una orilla Chicos No pueden matar a todos Porque no tenemos Double bullet siempre Entonces pues sí Es algo batalloso Oh creo que aquí nos morimos Creo que aquí nos morimos Chicos Y nos morimos ahí Chicos Ya no podía hacer nada No tenía mucho daño Dos millones Son dos millones Vamos a ver Se está cargando Ah sí Son dos millones Sorry Dos K Oh me ganó Dark Magician Desgraciado Hicieron más que yo Bueno no pasa nada Ahí son los mínimos Están en los terceros lugares Pude haber hecho un poquito más Pero Ay tranquis Mañana evento navideño No men Evento navideño Todavía falta ¿Por qué tan temprano men? Alex Servín Porque tenía unas cosas que hacer men ¿Qué? Marco Ceres XMex Dice Blitz Blazing No mames No avisa esta cosa Ya sé que no avisa chicos De hecho estamos ahí trabajando En una aplicación Para que podamos Este Que con un Con un botón así como tipo Facebook Les diga que ya estoy haciendo stream O igual A Inad que está haciendo stream Dice Echale para ti Torta Torta es otra cosa Yo a la torta Se le menciona como conozco Como pastel ¿Qué? Nosotros le decimos torta Y es de carne men Es un pan Así Pan y carne Tortas en otros lugares Recuerda que se llaman a los pasteles Dice Ya me Ya me pasé la cafetería Me andaba echando un cake Cuando vi el directo Dice Me tardé tanto en el maestro No me dejó entrar Jaja Que zarra Ni pedo Dice La torta La torta que rico Si las tortas chicos Unas tortas de adobada De asada De tripita Unas tortas de birria Esto no lo escuchen Pero si Si existe Pero bueno Pastel What? Si men Pastel Cake O otra cocina Vamos a ver Dice Torta de jamón Andale Como la del chavo men En Argentina es torta Si cierto En otros lugares Así es Hail Hail Server 16 Samus De Starcolor Como andas men Un saludote Hail Dice Que raro Es el leinat Con su pastel El leinat Es De Guadalajara Esos vatos Están raros Está raro Amiguito Vamos a ver Vamos a ver Como el cross Ah si cierto Ya tengo que pescar Ya Ay el server 1 Ya con el server 1 Ya no se hace nada Vamos a comprar los power fragments Hay que siempre comprarlos chicos Es lo más importante Es como la comida del día Y vamos a ir a pescar Unas doradas Dice Te invito a una torta ahogada Van Uff Esas si están buenas men Están Me han dicho que están muy picosas Están muy ricas men Tu que Como nos puedes decir Esa madre wey Es la neta Acá hacemos tortas de tamal Sin albur Si 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 Chingi Digo tu Igni Si me han dicho men De hecho Dice los chila Aquí a los tortas de chilaquiles Dicen que está buena men Se me hace una grosería Pero Pues Yo no la he probado Así que No tengo el derecho de hablar Pero Suena raro men Al simple hecho de escucharla Suena Suena extraño Dice Banks No se te olvide Mañana Mañana que Mañana 8 Ah Mañana es 8 Si Mañana es 8 Chicos Mañana es 8 Fiesta A ver Vamos a pescar Vamos a pescar Con las doradas Chicos Ja Hidalgo a probar La barbacoa Más rica No se chicos México tiene Bueno No México Simplemente No México Y todas las partes Del mundo Tienen sus diferentes Este Pues gastronomía Que la comida Más rica De allá Que el marisco Más bueno De acá Creo que aquí en Ensenada Tenemos el desayuno Internacional Más rico Creo que El ceviche Más reconocido Pero Igual todas las partes Del mundo Pues tienen su Su sazón Y pues El que las haya probado Pues debe ser una Ria Potter Pero en fin Vamos a ver A pescar A pescar Vamos a ver que sale Catfish Oh mira salieron los Koi Al fin Yo quería esos Koi Perfecto Vamos a ver Dinerito Vamos a ver Acá con el 60 Vamos a ver Que sale por ahí Otro Koi Perfecto No salen No sale todavía nada Y vamos ahí Al 90 A ver que tal Oh ya salen Koi chicos Con esos Oh mira Power Fragments Oh esa que es Fright Snappa Ándale Comida del Vau Y dos Power Fragments Mira Chulada El Power Fragments Chicos Neta que Se antoja Pero ahora es que Seguía sin queso Que paso Alexi Son como los tacos De acá No tienen queso Nada Dice Eduardo Pons mejor Que te invito A mojar unas tortas Está re loco Ese Eduardo Dice A la de este Me voy a comprar Una torta ahogada Ya me antojaste Men Uy imagínate Men Acá en Ensenada Este tenemos Este Bueno Tengo una taquería Que está como a 7 minutos De mi casa Y se llaman los tacos 7-7 Y son Este O es una torta campechana Eh Torta campechana O mixta O con todo Es de Carne de adobada Carne asada Tripita Y buche Y haz de cuenta Que están en unos casos Eh bueno No me Me viene siendo Como una ollita Más o menos Donde En el centro Está como ovalado No sé como se llame La verdad Está como ovalado Y le ponen Ahí mantequita A los lados Y un poquito de agua Para que esté Este Jugosita la carne Está Está de un poco De todos lados O sea Haz de cuenta Que está la rueda Y está su sección ¿No? Sección de adobada Sección de asada Sección de buche Sección de De Este Al pastor Lengua No Tripa De tripa Entonces en medio Pues las tortitas ¿No? Les ponen poquita mayonesa Para que Sepa crujiente Un poquito crujiente Y lo que Le da el saborcito Lo ponen Ahí en el En el sartén Por así decirlo Y luego venga ¿No? La carnita todo Un poquito aguacate Es un chas Lechuga Acá le echamos Lechuga Rayadita No la lechuga Así como Como tal La hamburguesa ¿No? Está rayada Entonces le da Un toque visual Diferente Y está muy rico Igual Y la salsa La salsa con guacamole Pasta de lanza Algo rico Yo digo que Un día un video De cómo están las tortas Yo digo que les gustaría Dice Vine a ver las pics A no hablar de comida Concha de tu madre Pues larga ese pinche Pelos largos Acá Men Acabamos las pics Men Acabamos de pescar También Entonces pues Ya no te puedo decir Mucho Dice Cocinando con banks Nueva sección del canal No estaría mal De hecho Un cocinando con banks No estaría Nada nada mal Hoy se me acabaron Las cosas estas Ni modo Vamos a ver ¿Qué más puedo hacer? 1, 2, 3 1, 2, 3 Ay Me equivoqué 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Para terminar de pescar Chicos Ok Bueno Pues no sé qué más Dice Gracias Alex Y no te preocupes Dice Este mes Es de engordar Chicos Si chicos Vienen las fiestas Viene navidad El próximo mes Viene el día de reyes Año nuevo Tragar pozole Menudos Tamales Pavo Jamón Y lo que hagan Su familia Por decirlo Leinat Leinat Entra al discord Perra Leinat Al discord Perra A la una Leinat Discord Perra A las dos Dice Un día de estos Haré un stream De cocinando con Leinat Ya que estoy Cocinando siempre Muy bien Muy bien Leinat Muy bien Leinat Entra a una Entra a las dos Perra Dice Banks Saca las panukis El martes cumplí 18 Fuf men Vamos a pagarte Un privadito Ahí Para unas chicas Para que te aves Y te diviertas Ahí Ahí está Llegó Leinat Chicos Aguanten Ay que ocupo Nada de ti Nada bueno A ver Este Que te iba a preguntar Que te iba a preguntar Ahorita Ah por cierto Ah si es cierto En Guadalajara Como que es típico Se celebra navidad allá Me imagino que si Claro Ok chicos En todos lados Eh wey Los chilangos No celebra navidad Ay si Bueno ya Ahora si Ah ok A ver Que cocinan Que comidas Este navidad Para allá contigo Por decirlo Acá Literalmente es pavo Pues si Pero acá No se Pero no se Si sea en todos lados Aquí en Jalisco No se Pero mi Mi familia Tiene la costumbre De a veces Hacer tamales A veces Si a veces Lo hacen Si el 2 de febrero Que es el de la calendaria Si Pero no se A veces A veces Hacenamos eso Lo que viene Son tamales Y no se Si Es el champurrado Si claro Claro Si Si Ah pues eso También Si acá También lo hacen En este Esas son las costumbres Ah Tamales Si Por decirlo Acá Pues estamos Casi al lado De la frontera Unos cuantos kilómetros Y pues aquí Más que nada Bien agringado Comemos pavo Este Comemos Bueno Hacen pavo Porque las empresas Regalan los pavos Pues aquí Que más Obviamente la familia Si Si no Es muy de pavo Pues hacen tamales La tamaliza Y si no Hacen un pozole Y si no Hacen un menudo Y si no Pues Tengo Casi de las dos familias Tengo familia chilanga Entonces también hacen Este ¿Qué? Menudo pozole ¿Qué más? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Entonces Pues un poquito de todo Dice No mames Llegué tarde Claro que sí Me dice Aquí en Obregón Sonora Se hace pozole Tamales Y buñuelos Un chingo Que no como Buñuelos La neta Solamente los del Los del osito blanco Ese que no voy a decir La marca Están muy ricos Me gustan mucho Claro Claro No podemos dar Este Pues este Nombre Marcas Si promoción Publicidad Publicidad Pero a mí me gustan Mucho Por decir Por su rico sabor Chilango Y se pregunta ¿Harás directo el 24? Claro que sí chicos De hecho Leinat Tú y yo nos vamos a poner Este Pilas ¿No? Ese día Ah cierto Me Acuérdate Sí Sí Me están preguntando Chicos Una pregunta Si están escuchando bien El stream Si se escucha decente Por lo que se escuche Más que nada También Leinat Vamos a ver Voy a esperar Sí Ok Dice bloque Sí Perfecto Tranquilo Va Va Ok Pues sí Miren chicos El día 24 Vamos Antes de Bueno Ya saben que es noche buena Para algunos Dice Espérame Es más Vamos todos a Guadalajara Por una torta ahogada Y el Leinat paga Ah claro que sí El Leinat es millonario Claro Yo pago todo Estás vengas Cuestan baratos ¿Cuánto? Eh Que cuesta Unos 20 23 25 Ala tan baratos A la vida Siempre he sabido Que la comida Allá está muy barata Para allá Para el centro Para el centro Acá por decirlo Una torta Bueno la que estaba mencionando La que es campechana Cuesta 55 Pero está muy grande Y está muy rica Muy rica Aunque no dudo Que allá también Estén Pasadas de lanza Me han dicho compas Que se han ido Al centro Del centro de México Que dicen No mames güey Por 50 pesos Haz de cuenta Que fui un pinche Restauranzazo Y tragué un huevo Yo a la madre Algo así Bueno obviamente Estamos hablando De tortas de restaurante Pues obviamente Estás más caras Si bueno No Bueno en un restaurante Acá no No es restaurante Y ya saben Y ya saben que el cabrón Y yo pues somos compitas Acá el otro es mi clon Yo soy su clon Y todos somos clones Y la verga Y la batalla de los clones Entonces Vamos a Me dijo Ah sabes que Dan Acóplate Hay que hacer una dinámica Para poder regalar Unas tarjetas Que tenemos Este Las pilas Las pilas Que duran Ah cabrón Dice la verdad Dan como 50 Ok Entonces Vamos a A sortear O a rifar O a ver Cómo le hacemos Unas tarjetas Play Store Ahí que tiene Pues Leinat Leinat ¿Cuántas tienes men? Son 4 4 Ah ok Son 4 de 100 Así que va a haber 4 ganadores Obviamente Ajá Ok No se preocupen El problema Es la dinámica No sabemos Cómo regalarlas O sea Es el problema ¿Qué pasó men? No En directo Yo no lo haré Yo no sé Si quiero hacerlo en directo Pero yo ya no Ahí le vamos a La dinámica Ajá Es que está difícil Hacerlo en directo Chicos Este A veces Llegan a ser Este Conflictos Donde Nosotros Por numeritos Si yo digo que Por numeritos Este A lo mejor le digo A nuestro compa Este Pets Que nos ayude un poquito Con esa promoción A lo mejor Con la aplicación Que cada A cada uno de los usuarios Que tengan Esa madre descargado Pues tendrá Este Partícipe Por uno o dos números Eso podría ser la posibilidad De Para hacer algo chilo Por disco ¿Es más fácil? Podría ser Dice que no se arra Como la rifa pasada Leinat Chale Ya te están tirando Si podría ser chicos Pero miren Lo que yo también Voy a hacer de mi parte Ayer estaba haciendo Stream en la noche Y le dije a un compa Que juega LOL conmigo Le dije Wey Igual en mi fanpage Voy a ver Quien le gustaría Donar una tarjeta Este Para una navidad A lo mejor Que tengamos unas 25 tarjetas No estaría mal No Leinat 25 tarjetas O 24 Unas 24 tarjetas Yo creo que si juntamos Porque hay gente En la comunidad Que es muy bondadosa Recuerden que las tarjetas Que nos han brindado Yo he regalado Tarjetas de De 10 dólares Que me ha patrocinado Rockknives Un camarada Allá de Los Ángeles Que es también camarada Del Rizos El Rizos también Nos ha patrocinado Y varias gente Nos ha patrocinado Como Diego Este Diego Pacheco Entre otras personas Este Del grupo Entonces Muchísimas gracias chicos Y pues Leinat tiene 4 Así que nos faltarían Unas 20 Las cuales Yo digo que si las podemos Recolectar Dice Bang Si quieres Te podría donar Una tarjeta De 100 igual Claro que si Deble Por decirlo Block También quiere donar Una tarjeta De 100 Entonces Serían 2 mil Ajá 2 mil Sí 2 mil 500 En tarjetas Claro que si De 100 pesos Para que Mínimo Pues todos sean ganadores Todos sean ganadores De una tarjeta Porque hay muchos ganadores Le vamos a dar su buena navidad A todos los suscriptores No es mucho chicos Pero Créanme que Pues uno puede hacer eso Mira La intención Es lo que cuenta De regalarlas Ya sea lo que sea Sea lo que sea El precio de la tarjeta Lo importante Es regalarlas Y que tal vez Haya un VIP cero Y que salga de ese VIP cero Así de fácil Si se puede salir Con 100 pesos De VIP cero Claro Ya te vas a hacer VIP uno Creo que hasta te puedes hacer VIP dos Con 100 pesos ¿No? No sé Se faltan como 25 diamantes Creo Ah 25 diamantes Uy Bueno A menos es VIP uno Ya algo es algo Ya te dejará de hacer VIP cero Así de así O igual Ajá Pueden acompletar Otra tarjeta Y pues no sé O a lo mejor se pueden ganar dos Quien sabe No todo puede pasar Este Igual haríamos eso chicos A ver A ver Que pasa Exacto Ajá Ya no es cuestión de que nos pongamos de acuerdo Juntar las tarjetas Y a ver como las regalamos Tal vez si así al azar Con 20 pesos A ver Bueno si con 20 pesos Te puedes hacer VIP ¿Verdad? No es comprar 50 diamantes Yo pongo Dice Midir también dice Dice yo pongo tarjetas Para que ya no sean VIP cero Ve chicos O sea Entre todos O sea somos Varios Varias personas Somos Se supone que en mi canal Somos 2000 personas Mínimo juntar 24 Pues no estaría mal Le digo Leina ya tiene 4 TheBlock quiere donar una Este Midir dice que yo pongo tarjetas Dice Yo donaría una tarjeta de 200 Pero no tengo trabajo Si consigo le jale Para la semana que viene Dono una tarjeta 100 pesos No puede ser O sea Lo que gusten En serio No debo decir las cantidades Creo que está mal Por mi parte decirlas Pero lo que gusten ustedes donar Recuerden Todo eso va retribuido A las personas Yo siempre les digo Chicos Manden un mensaje De que aceptaron la tarjeta Ahí están las gracias Yo nunca me he quedado Con las tarjetas Hay compañeros como El Kiris Que se ganó una tarjeta De 10 dólares De hecho ahí tengo Las personas que se ganaron Las tarjetas Creo que todavía Dice Ganaron las tarjetas Que se ganaron la otra vez Se la ganó Marchirius Eduardo Echeverría De 10 dólares Se la ganó también Alberin Kiros El Marchirius Y Pablo Haumann Yaco 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 Y Daniel Rangel En esas partes Dice También Carlos Morales Y también Jonathan Rodríguez Se las ganaron En la vez pasada Dice Puedo donar una de 600 No men No 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 De preferente Que sean poquitas De preferencia De preferencia Que sean poquitos Tranquilo men No te ateres Dice Esto sería mi momento Para salir de Digo Digo Yo dono Buenos memes Esto Men Tú bien Eso es todo Esos tipos de donaciones Son muy buenas Dice Nunca dejes de donar Esos buenos memes Andale Dice Manuel Ventura Dice Que paso papus A que se debe ese stream Chiquita Saludos Desde que andaba dormido No fui a trabajar LOL El stream se debe Estamos jugando Las pick battle Las pick battle Y total Pues se tornó En plática Cocinando Viendo un poco Del town Y pues estamos Platicando Todo Dice Que temprano Cuéntame Si les gustaría Que haya Un stream Cocinando Con Leina Yo si De hecho He tenido He tenido Tantas oportunidades Donde estoy Cocinando Este Y pues estoy Cocinando a mi novia Y digo Ah voy a jugar Estaría cura Porque tengo mi mandil De Mickey Mouse Con la Con la mini arriba Digo Ah pues yo le cocino A mi novia Y pues ella también Me cocina Y digo Ah pues por qué no Hacer un Cocinando Un no sé Spaghetti Con bangs O algo así O sea bien Trololol Pero algo Cocinando Sopas instantáneas Ajá Chicos Acá no Ah magia Cocamón Y listo No pues ahí Unas pinches Maruchas Bien heladas Digo Ah este Bien calientitas Dice Dice que temprano Saúl Ramírez Como andas Dice Ponga la miniatura De la King Que regala SP En la sección de cocina Ándale Eso estaría bien La cocina de Banks y Leinat Próximamente Cocinando Sopa Maruchas Solamente Un poco de agua Un poco de sazón Y cinco minutos Al micro Y Voila Delicias al chef Algo así chicos Dice un compa mío Es VIP 12 Y solo tiene cuatro Aptitude 14 Ah se le llama Basura Acá dice ¿En qué club estás? Dice Albert Pauchón Yo estoy en el club De Heroes chicos El club más grande Y más delicioso De todos estos Malditos servidores Bueno ya decayó No pero Yo amo a mi club La neta Somos La Riata Éramos la Riata En el Pick Bar Lo único que pudimos dejar Ahí está Con el papu Trixido Trixido Dice el blog Que como te manda La tarjeta El blog Si puedes Puedes enviarle Una foto Del código Y de la tarjeta Ajá Y listo Así de fácil En mi fanpage Por mensaje privado Ajá Sí En mi fanpage Este déjatelo Paso Este Si ustedes gustan No sé Pero obviamente Privado Ajá Si un pinche loco Lo pone ahí Puedes mandarme Mensaje privado A este A este link Igual El que guste Chicos También Leinat Leinat También le pueden Mandar un mensaje Privado Y pues obviamente Somos él y yo Y podemos Este Las tarjetas Y Y los Pues A la vez Dice Hay gente que tiene Estrella Bueno ya saben Esperen Noticias del canal De Vaxo O del mío Y nosotros Le avisamos De hecho Estén atentos En la pestaña De comunidad Porque tal vez Ahí vayamos a avisar Si vamos a Sortear Si vamos a sortear Tantas tarjetas O no Solamente es cuestión De que estén Atentos Para ver si se va a hacer El sorteo ¿Sale? Ya le Ya le Ya le Diremos Cómo será El sorteo Ajá Y pues bueno Chicos Creo que Por mi parte No hay nada más Que agregar Jugamos las Big Battles Jugamos una Training Creo que me fue Un 3 3 3 No la verdad No tengo Mande Y puse El recordatorio De hecho Puse programar La próxima transmisión Y puse el horario Creo que a algunos Si les llegó No chicos Creo que a algunos A mi no me llegó Nada A mi no me llegó Nada Miren No se preocupen Ya estoy arreglando Eso Si Youtube No me ayuda Vamos a tener Otra alternativa La cual va a ser Una aplicación Que va a pesar 10 MB O 12 O igual La UG Com 98 Le voy a decir A Pets Que si hace Un botón De recordatorio Que cuando esté Haciendo yo Stream Les avise Va Entonces no se preocupen Próximamente Esas madres Se va a acabar De no andar En el stream Porque yo sé Que a algunos No les aviso Y quieren venir Algunos tienen Tiempo libre Otros están En la escuela Viendo No por En el baño No se que pedo Te van a correr Del trabajo Men Yo no estoy En el trabajo No mames Estoy en mi sabático Estoy No estoy trabajando Menorita Soy tranqui Stream What the fuck Leinat Que sucio Y lo vamos a escuchar Si no Ay Leinat Te estás tronando Nene Así Azúcar Acá Los frijoles Vallos de ayer Acá los totopos Y la fiesta Yo no trabajo Chicos Ahorita ando Ando de Nini Ingeniero Nini Un ratito Un ratito Porque luego Ah su cara Pero bueno Creo que Pues eso es todo Chicos Yo los voy a dejar Para ya hacer mis cosas Ya es la una y media De la tarde Leinat Creo que tiene que ir A cocinar Y ustedes tienen que ir A hacer sus cosas Chicos No sé si escuela Tareas De cocinando con Leinat Ajá Que estén atentos Está expulsando el mal De la vela De su cumpleaños de ayer Andale Que onda Que toda la acera Que te echaron Este Manuel Que enfermos Chicos Que enfermos Pero bueno Ahora sí Yo soy Banks Un gusto Haber jugado un ratito Con ustedes Y pues Apreciado Pues la hora Que se dieron aquí Pues Leinat Despíeteme Pues saludos Y gracias a todos Los que estuvieron presentes Más al ratito A ver si se hacen Una stream En mi canal Andale En la campanita Yo sé que ahora Sí les va a llegar Conmigo Si Youtube Si avisa Ok Dead Bass Pues llamen Salud Despíetos también Saludos Saludos Y recuerden De suscribirse a Leinat Y recuerden chicos Leinat Me la pelas Nos vemos Hasta luego